Motor Bocolo, segundo episodio y hoy os enseño cómo instalar la caja de cambios en el cárter. Esta es la caja de cambios. Ahora os enseño cómo instalarla. Primera cosa es el primario, el piñón elástico, simplemente encajarlo en el cárter. Ni siquiera hace falta meterle aquí la otra pieza. Ahora vamos a coger la caja de cambios. Aquí tenemos el cojinete que ya está instalado y engrasado. Y ahora vamos a inserir desde aquí la caja de cambios y llegado a este punto ya se ha bloqueado. No va más. Os enseño el útil que voy a utilizar. Mirad, muy sencillo. Este es el útil. Con esta parte ahora la voy a atornillar al eje de la caja de cambios y la vamos a tirar. Aquí no hay que usar martillos. Muy fácil. Mirad, esta es la primera pieza, esta es la segunda pieza. Esta la he modificada yo, es una pieza de aluminio. Entonces la vamos a meter adentro y desde aquí ahora la voy a atornillar en la caja de cambios. Una vez que el útil está atornillado en la caja de cambios voy a atornillar este tornillo. Haciendo esto yo voy a tirar la caja de cambios hacia afuera. Y ahora poco a poco la caja de cambios va a salir. Va duro. Así que ahora voy a coger otro útil para poder sujetar bien la caja de cambios. Y seguimos adelante. Podéis ver que la caja de cambios poco a poco va entrando. No vamos a usar martillos y no vamos a golpearla. No vamos a ir a la caja de cambios. Muy bien, ya ha llegado. Y ahora vamos a quitar el útil. Esto es el útil que hemos utilizado. Ahora, desde esta parte vamos a meter otras dos piezas. Aquí hay que meter adentro esta pieza y luego el rodamiento. Esto lo calentamos, un poco de presión y entra. Nada más fácil. El útil, en breve, como todas las piezas que os estoy presentando en los últimos días las voy a publicar en mi nueva tienda online. Tener solo un poco de paciencia, estamos en ellos. Espero que os haya gustado el vídeo. Mañana vamos a seguir adelante. Terminaremos instalando aquí, como os he enseñado, el bocolo. Luego vamos a añadir, a inserir aquí adentro esta parte con todas las agujas y luego el cigüeñal. Vamos a cerrarlo juntos. No te pierdas ningún vídeo porque poco a poco lo vas a hacer tú mismo.